Perfecto, y ahí si tuviéramos que detallar, si tuviéramos que decir cuáles son esos puntos que se consideran que están faltando, que hay algo que no está muy claro, ¿qué podríamos decir? ¿Cuáles son los puntos, Jorge? Bueno, mira, si querés te lo leo. Bueno, buenísimo. Con respecto a lo que consideramos que falta información, que del balance que nos fue entregado en la oportunidad de la apertura de sesiones del Consejo Liberante, se nos acompañó junto a este Estado General de Acreencias y del Estado de Deudas de la Municipalidad, al 31 de diciembre del 2016, esto no estaba, por lo tanto debimos solicitarlo, la remisión a través de un periodo de informe, que nos fue contestado en parte, no se aclara con respecto a 1.700.000 pesos contabilizados como reembolso de otros préstamos, no se nos aclara quiénes fueron las personas o empresas que efectuaron dientes de devolución, ni se ha detallado el monto y a origen de esas acreencias. Que este cuerpo de información sobre el cual se dictamina por parte del Tribunal de Cuentas no tiene la firma de funcionario público responsable de su elaboración. Hemos remarcado la ocultada deuda que mantenía el 31 de diciembre del 2016 el municipio con ART, es decir, con aseguradores de riesgo del trabajo, se debía en 2.500.000 pesos, es decir, un 200% más de la deuda existente al 10 de diciembre del 2015. ¿Esto significa que no se pagó la ART? No se pagó, según la información que nos han entregado, el periodo abril a diciembre del 2016, es decir, 9 meses sin abonar el seguro de riesgo de trabajo, que bueno, no pasó nada, pero si pasaba algún accidente la ART podría no haber estado imprimiendo la cobertura. Hicimos notar también el importante nivel de creencias de tasas de servicios al municipio al 31 de diciembre del 2016 por 25.670.000 pesos, y eso a valores históricos, y de 40.483.000 a valores actualizados. Dentro de lo que tampoco hemos aprobado es que nos faltan estos periodos de informes a los cuales hacemos referencia, ¿no? Por lo tanto, bueno, nos hemos acompañado de esta aprobación, anoche se ha tratado este tema, y bueno, fue uno de los puntos de la sección de anoche. ¡Gracias!